1, 2, 3, 4, 5, 6 Fuiste a correr con una red de atrapar mariposas salvajes Nadie explicó que no puede ser que tus manos sean trampas mortales Y un corazón pequeñito latió asustado de tu condición Un angelito debiera creer que su viaje en el viento es mejor Que sus alitas zumbando en el sol son la prueba de que existo yo Pero no, tú no crees que existe ese amor Pero no, ni siquiera que existe algún dios Puede ser que me archives con un alfiler como al hombre de Nazaret De las murallas de nuestras ciudades nacerán mariposas probables Pero ninguna calle va a llevar tu nombre en muros del futuro Ninguna calle va a llevar tu nombre, los muros serán del futuro Ninguna calle llevará tu nombre, lo escribo y lo escondo en un sobre Puede ser, puede ser, lo escribo y lo escondo en un sobre Que ya nadie le dijo Que ya nadie le dijo